O sea, tú vas segura, tú vas segura, segura a la boda, al matrimonio. Yo, 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 no voy a, no voy a, este, adelantar nada, de verdad, porque... ...más espectáculos, hoy es un día diferente, vamos a empezar el programa de otra manera, es un día muy, muy especial, porque hoy vuelve a las pantallas de América Televisión, uno de los programas más exitosos, señores. Al fondo hay sitio, retorna con una nueva temporada y nosotros estamos aquí desde las lomas, miren, por favor, hemos venido... La única reina de acá soy yo, ¿qué? ¡Hola, la Tere! Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a más espectáculos, por favor, saluda al público. Ay, gracias, gracias a la gente de más espectáculo, yo siempre los veo. ¿Cuándo me invitas a conducir? Cuando quieras, canta, bueno, te tomo la palabra. Ese outfit lindo, la vez pasada hablamos de tu outfit y tienes que ponerte la pila. Pero, ¿qué hago? Pero mira, vine así con la pierna, así como un poco así, como para sorprenderte. ¿No te gustaba? Fácil, tuve que elegir otro color, fácil así como más colores. No, no, o sea, me gustan los colores verdes, me gustan los neones, pero no sé, hay que ponerle un poco más de color. Oye, Tere, pero aprovechando que te tengo aquí tan divina, una vueltita, por favor, tan divina, tan maravillosa, espectacular. Tere, ¿te pidieron matrimonio? ¿Te pidieron matrimonio? Estás aquí como que... El Gaspar me entregó el anillo. A puerta del altar, pero no te quiero traer malos recuerdos. ¿Qué te ha pasado? ¿Te acuerdas que en algún momento tú también estuviste así, como el pancito en la puerta del horno y pacatán? Marianito te dejó plantada en el altar. Pero, pero China, ese comentario... ¡Marianito! ¡Marianito! China, pero ese comentario también te fue en el lugar. Lo pasado pisado. Un espectáculo. Bueno, ya, entonces, mira, lo único que sabemos el día de hoy es que el Gaspar me entregó el anillo. O sea, tú vas segura. Tú vas segura, segura a la boda, al matrimonio. Yo, oiga, yo, no voy a, no voy a, este, adelantar nada, de verdad, porque quiero que todos vean lo que va a pasar hoy en el momento. Ahora, si él te deja plantada, igual tú tienes tu vaca. El Tito. ¿Qué, el Tito? El Tito. ¡Un pobre diablo! ¡Un bueno para nada! Ahora, dices eso, pero han tenido su historia. ¡Ay, por favor, China! Segurita repetida no llena el álbum. Oye, si te disfrazabas y todo por él, ¿no te acuerdas? O sea, eso hizo la Tere, no puedo creerlo. Tú tranquila, porque nosotros hemos preparado algo para ti, para todo el público que está conectado con más espectáculos. Un resumen de lo que fue la historia de nuestra querida Tere y el Tito. ¿Estás lista? Tito, un bueno para nada, que se bañe. Que se lave la que te cuento. Mientras se baña, vamos a ver la nota, no se mueva. Se me sale, se me sale. El incorregible Alberto Lara Smith, o Tito, el personaje que interpreta a las Locovacs en El Fondo y Sitio, al parecer sentará cabeza tras enterarse que es padre de una joven de 24 años. La temporada 11 de la exitosa serie marcará un quiebre para este personaje que vivía sin preocupaciones. Sí, pero, ¿te acuerdas de esas fiestas patrias en Paracas cuando...? Tengo una hija. Buenos días, soy Alberto Lara y soy tu progenitor. Y el avance de la serie sorprendió a los televidentes, ya que, recordado, Tito, amigo entrañable de Pepe González, estará en búsqueda de su primogénita. Buenos días, soy Alberto Lara y soy tu señor padre. Buenas, soy Tito Lara y soy tu padre. Buenas, soy Tito y soy tu papá. Habla, soy tu viejo. Y no a che. ¿Y a dónde me llevas? Nuevos caminos también se le presentan a la Teresita. Teresita. Y es que el enamoradizo, Gaspar, la sorprendió al pedirle la mano. Ayer hubiera querido decirte hace mucho tiempo, pero no encontraré el momento. Y creo que hoy es el momento, mi amor. Nunca imaginé estar así, pensando todo el tiempo en ti. Me enseñaste a querer, hoy he vuelto a nacer. Tú serás por siempre mi universo. Desde el barrio de las Lomas, con mi nueva conductora, porque se ha unido al equipo, se ha unido al equipo, nuestra querida Tere. ¿Cómo está la gente de más espectáculos? Desde el día de hoy me van a ver en sus pantallas todos los días. ¿Todos los días? Chica, ven. ¿Qué? Te quiero mostrar mi casa. Ya, sí, enséñame. Es regia mi casa. Es muy lujosa. Nunca he entrado, ¿ah? O sea, nunca, nunca así. Bueno, acá, ¿dónde sale a mi mamá que está en el cielo con el ángel Gabriel? Escúchame, ¿qué está? Y esto a la entrada, ¿no? Acá a la entrada mi mamita. Sí, súper así como... Acá también. Amigable. ¿Cómo sales? Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrido? Muy bien, vamos a entrar entonces. Me saco los lentes. Qué linda tu casa. Oye, qué bonito. Me gusta como minimalista. Me gusta, sí, moderno. Y acá todos están reunidos. Perdón, mil disculpas, chicas. Ay, mi nueva amiga. Esa es la Yuli. Yuli, ¿qué tal? Mucho gusto, qué placer conocerte. ¿Cómo estás? Feliz, me imagino, contenta. El corazón está saltando. Estoy enamoradita. Ay, qué linda. ¿Vale? Esa par, bueno, que te comenté hace un rato. Ahí está, el prometido, el prometido. Oye, qué lindo se ven juntos. ¿Cierto? Sí, de verdad que hacen una pareja maravillosa. Yo espero que tú te portes bien con ella. Estoy portando bien. Sí, no, más te vale. Más te vale, sí. Más te vale. Y luego te cae katana. Ay, mira, ahí está el Coqui. Coqui, Coqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo siempre te veía por la televisión. Ay, estoy acabando. Coqui, desde chiquita te veía, Coqui. Uy, de chiquita lo arruinó. Señor, ¿cómo está usted? Por favor. Le doy a Gilberto, mi papá. Ahí lo había de la barriga de su mamá. Sí, sí. Ellos son parte de mi familia que están acá con nosotros. Chicos, los dejo porque vamos a seguir mostrando la cita. Le puedo hacer una pregunta, Gaspar? Ah, bueno. Así, rapidita, te juro, sin incomodar. ¿Te costó mucho entregarle el anillo a la Tere? Claro, tremendo monumento. Fue difícil. Fue complicado. Es que la Tere es una mujer difícil. Y no debe ser fácil, no debe. La Tere es una mujer difícil, pero yo tengo mis encantos para saber llegar. Están luchando hasta el final. La sigo, la sigo luchando. ¿Sabes que ella ha tenido como algunas experiencias complicadas? No, no, no sé eso ahorita. Es un programa de espectáculo. ¿Qué cosa traer la mala? Ya, bueno, la cosa es que tú no la vayas a dejar plantada. Lo dijo, lo dijo, ¿no? Lo dijo o no pensó. Parada, parada. O sea, que bailen, que disfruten en la fiesta. Pero en un instante también vamos a ir con la Yuli porque yo quiero preguntarle cómo va todo su amorío con Cristóbal. ¿Puedo? Con sus ojitos. Es que yo conozco a Cristóbal. ¿En serio? Sí, hace unos años nos conocimos. Ah, pero cuidadito, ¿ah? ¿Cómo cuidadito? No, hay una amistad. ¿No te he contado de mí? No. ¿Nunca te he dicho nada? A China la va a votar de la casa ahorita. No, seguro se le ha pasado. Son amigos. Ah, no, es que él me conoce como Tatiana. Me conoce como Tatiana. Ah, ok, ok. Sí, China, yo no sé. Ahorita te voto de las mechas de la casa. No, calma, calma que yo he venido acá a contarle un poquito a la gente todo lo que estamos viendo aquí en la casa. ¿Podemos terminar ahí con el recorrido? Vuelvo por ti, Yuli, vuelvo por ti, cuídate. ¿Viste acá a la casa? Tenemos nuestra escalera. Porque, miren, es casi casi como un ascensor. Mira qué recorrido. Ay, mira, qué práctico. Qué divino. ¿Y dónde está tu cuarto? Mi cuarto está ahí al fondo. ¿Podemos entrar? Bueno, miren, ustedes siempre nos ven pasando y van... Pero miren lo que van a encontrar acá. De repente... Estoy un poco confundida. ¿Tiene ahí como un guachi? ¿Por qué está el cuarto? Es quedado con el pantalón de abajo. Ay, mira, todo lo que hay por acá. Todo lo que hay por acá en la casa es bueno. Y a ver, ¿quiénes más están en casa? ¿Quiénes más? Charo. La Charo como... Ay, como sobrino. ¿Cómo se llama tu sobrino? Ay, tu sobrino es Jimmy, el Jaimito, que yo te he escuchado en tu programa que le ha escuchado a los perros. Es mi ex. Es mi ex. ¿No sabía? Sí, no sabía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jimmy, Chari, suegrita. ¿Cómo está mi suegrina? Mi ex-suegra, mi ex-suegra. ¿Cómo? Salud. Hola, Jimmy. ¿Cómo estás, Chinita? ¿Cómo estás? Voy a saludar a tu mamá. Ya, sí, la suegrita. Bienvenida, Chinita. Qué guapa eres, de verdad. Yo siempre que te veo en televisión digo, ¿cómo puede ser tan extraordinaria? ¿Cómo puede verse así, tan bonita? No, mi madre. Muchas gracias. De la muerte. Linda tu mamá. Increíble. Sí. La quiero mucho. Sí, claro. Se ha problemas, se complica. ¿Cómo? Para que se relaje. Ay, pero ¿cuántos años tiene? Se relaje, ya mi amor. Me relajo. ¿No estás un poco grande para que tu mamita esté haciendo lo que... No, no, es que bueno, hay cosas que no cambian. Que no cambian. Sí, claro. Los hijos son como que hijos para toda la vida, así sean grandotes. Sí, madre, gracias. Es verdad, pero ¿y cómo estás? No, bueno, un poco feliz, un poco triste. Feliz porque trabajo, triste porque no hay amor. ¿Cómo que no hay amor? Yo te preguntaba si estabas feliz por la situación que se ha vivido hace poquito nada más, ¿no? ¿Cómo está Alesia? Ah, ¿y qué? ¿Alesia? Hay una tensión entre ustedes dos. No puedo hablar de eso ahorita, China. No sé si está escuchando mi pregunta. Cuando estoy contigo me me arreglo. ¿Qué está pasando? Perdón. No, pero estamos hablando de... Ah, bueno, pero si quieres nos sentamos a tomar desayuno. ¿Qué has preparado? ¿Qué has preparado? A ver, me llevaslo. Ya, sí, claro. Voy a ver qué hay de desayuno, ahorita vengo. A ver, mamá. Sí, a ver, ¿qué hay de desayuno? Pero de qué... Creo que me va a invitar a tomar desayuno. Puedo hacer este... ¿Sabes cocinar? Claro. ¿Qué sabes cocinar? Huevos revueltos. Huevos revueltos. Claro, hay... A mí me gustaría un pimiento relleno. Ah, pimiento relleno, sí. Bueno, también puedo intentarlo. Sí, es facilito. Lo cortas, lo abres, le tiras el huevito. ¿Pero quieres que lo haga ahorita, China? Sí, tengo hambre. Ah, ya, ok. Lo voy a hacer ahorita. ¿Podemos tomarnos este tiempo de desayunar y todo, no? Sí podemos. Oye, mira, cuántas chicas quisieran estar acá en mi posición, tú cocinando. Pero de verdad estoy preocupada por ti. La gente no sabe que somos ex, pero también somos amigos. Ah, pero yo... Entonces yo estoy preocupada. Yo no estaba esperando que ella sea su abrita. No, es que estoy preocupada por ti, de verdad. Es más, tranquilo, yo sé que es difícil este tema para ti, por eso vamos a recordar en la siguiente nota esta complicada situación que vienes viviendo, pero como que me has visto y se te pasó la tristeza. Ajá, un poquito. Vamos a ver la nota para que se ponga triste de nuevo. Ok. Un trágico final tuvo Alesia Montalbán tras ser acuchillada por Benjamín en el capítulo final de la temporada 2023 de Al Fondo Hay Sitio. Aunque en un principio el objetivo del acosador era Cristóbal, un error hizo que le diera una apuñalada a Alesia, quien cayó al suelo para sorpresa de su hermano y padre, quienes vivieron momentos de tensión. ¡No! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡Alecia! ¡Llame a la pulsa! 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 Que va a haber un cierre con la situación y va a llegar a un punto del personaje, va a pasar. Obviamente no podemos levantarnos un día y todos fingir demencia y no pasó nada con Alesia, ¿no? Después de ese último capítulo, imagínate, el primero que viene tiene que estar pero por arriba y va a estar, ¿ah? Hemos hecho cosas bien bonitas, la producción se ha pulido y los directores han estado... Era cine, era cine lo que hacíamos, o sea, si ese primer capítulo viene con todo, no se lo pierdan. Y bueno, ahora vamos a pasar de la ficción a la realidad porque tengo la oportunidad de estar aquí con los artistas, con las estrellas de este momento. Todo el mundo está con la expectativa de tenerlos de vuelta por las pantallas de América Televisión. Qué placer conversar con ustedes. ¿Cómo están a horas del estreno? Gracias, Chinita, por este saludo, por esta bienvenida tan cálida. Sabemos que el público siempre, siempre nos ha acompañado con mucho cariño, con mucha fidelidad y estamos volviendo con ilusión a una nueva temporada llena de cosas nuevas. Creo que va a ser un año distinto, interesante, con buenas sorpresas, viene un año jugoso. Eso me gusta, lo de las sorpresas. Además, estaba viendo aquí un poquito cómo se maneja todo el tema de las grabaciones. Ustedes, bueno, nosotros tenemos la oportunidad de ver cachitos por ahí, pero ustedes se pasan horas aquí juntos conviviendo. De hecho, se han generado bonitas relaciones de amistad y todo, pero no debe ser sencillo, ¿no? Yo he estado acá cinco minutos, ya me derretí. ¡Qué calor hace por acá! Bueno, sí, pues es complicado, ¿no? Pero somos una familia y nos apoyamos en las buenas y en las malas. Eso está bien, claro. Aparte, ¿sabes qué me gusta un montón? Cómo es que el equipo que había antes con el equipo de las personas que se han sumado ahora han engranado correctamente y creo que eso nosotros lo podemos disfrutar también a través de la pantalla. Ha sido todo un proceso, de verdad. La primera vez que llegué acá, recién llegaba. No debe ser fácil, como ser la nueva o algo así, ¿no? No, por supuesto que no. Y llegabas y veías a todos los González hablando, que estaban riendo, haciéndose bromas, pero nada, muy divertido y bueno, uno se va acoplando, ¿no? Y también va siendo parte de esta hermosa familia. Claro, de hecho... Somos muy formales. Sí, de todas maneras. Totalmente. Nunca se hace bromas. Nunca pasa eso. Sí, vos firme lo que dice Gustavo. De todas maneras lo que ha dicho Gustavo. Se toma muy en serio. Ah, la te gustaba, a ver. Pero ella ya tiene una temporada anterior. Claro, dos temporadas. ¡Claro! Tú perteneces a la antigua generación, igual que yo aclarando, ¿no? Igual que yo aclarando. La de Matusalén. Me gusta mucho este espacio, ¿sabes qué sucede acá? ¿Qué? Se junta la familia. Desayunos excelentes. Hablar de la comida china. Al mover. Me gusta, Gustavo. Todo lo que se sirve, se come y es buenazo, ¿eh? Gustavo. Gustavo, se emociona de los desayunos y de los almuerzos como los niños en Navidad. Ah, yo lo entiendo totalmente porque a nosotros no nos dejan desayunar en el programa. Yo sufro horrible. Once y media, ya me estoy transformando del hambre. Once y media, una. ¡China, te pasaste! Acá necesito acabar a las siete de la mañana. No, yo desayuno a las siete y a las once. Si no, ¿cómo? Este cuerpito. Acá el día arranca a siete de la mañana. Llegamos, o sea, hay que salir de la casa, en el mejor de los casos, seis. Muchos compañeros, cinco, cuatro de la mañana. Es un ritmo muy obrero. Es muy fuerte. Llegamos acá, empieza la jornada, a la una en punto, prim. Almorzamos de una a dos y de ahí hasta las cinco. ¿No? Hora entrada, hora de salida. Y somos un batallón. La pasan tranquilo, pero comen feo, comen feo. Lo más rico no hay en la mesa. ¿Estás parecido con la realidad? Acá tenemos la sazón de las Shades. ¡Suscríbete al canal! Chau.